Música 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 Quiero a partir de las 7 de la mañana hasta la... ...música... Intenta siempre como dar una gran variedad de frutas, alimentos... ...para que tengan un buen desayuno y puedan tener una partida de inicio de día excelente. ¿Con ese desayuno? Claro que sí. Tenemos muy gran variedad en cuanto a panes, jugos naturales 100%, tenemos café de una buena o muy buena clase... ...que de verdad ayuda para que... ¿Café de verdad? No el sucedáneo. Se enojan aquí cuando yo digo que hay sucedáneo, pero es sucedáneo... No, 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 totalmente. El hotel se caracteriza por tener una buena calidad en temas de comida... ...y obviamente bevestibles. Igual las frutas son de la mejor calidad de la zona, también los jugos que tenemos... ...son totalmente naturales y lo hacemos con la mayor disposición para que queden bien ricos. ¿Tenemos buenos alimentos acá en la zona? Sí, de verdad, a mi punto de vista, nuestra comuna que representa Linares tiene gran potencial en el tema de agricultura. ¿Cierto? Harto berry, fruta de buena calidad. Sí, muchísimo. Muy buena calidad y eso hace que el hotel trate de buscar a los mejores vegueros, por así decirlo... ...y intentar tener la mayor calidad de frutas para tanto los comensales o para cualquier persona que venga a comer. Alfeo, hay harto movimiento en el hotel porque hay pasajeros de todo el país y del extranjero que visitan la zona... ...y se quedan en el hotel parada. ¿Hay personas que vienen solas? Bueno, referente a la pregunta que usted me acaba de hacer, el hotel predomina bastante en lo que son temas de personas de trabajo. Entonces, sí hay hartas personas tomando desayuno solitas. Sí, correcto. Tenemos que tomar... Con su computador trabajando. ¿Qué le puedo decir? Totalmente de acuerdo en lo que usted me dice. También debo mencionar que el hotel en la parte de la cafetería que está en el bar, tenemos un World Coffee. ¿Qué significa eso? Ok. Todas las personas pueden venir a hacer estilos de reuniones, trabajos en las computadoras, en las laptops. Tenemos distintas áreas para poder hacerlo. Ah, sí, porque tienen Wi-Fi en todas las zonas del hotel. Simplemente, si ustedes necesitan un lugar más privado, se les va una parte en el lobby del hotel. Si necesitan que se les baje la música, para que puedan tener una reunión, un acorde al lugar donde están, también se les puede hacer. Ya que el emblema de la mañana debe ser como un trabajo de oficina en el hotel para que también puedan disfrutar de un desayuno. Todo súper amable, porque nosotros estábamos generalmente grabando hacia la piscina, que estamos todavía en la terraza del sector interno del hotel. Y nos preguntó, nos dijo, van a grabar porque voy a meter un poquito de ruido. No, todo bien, sigue con lo que está haciendo. Todo súper simpático, muy amable. Es bastante hogareño el hotel. Bueno, desde mi comienzo acá en el hotel, llevo dos años y medio. Ah, llevas harto. Sí, gracias a Dios acá me he mantenido en este puesto de trabajo. Y tanto, debo decirlo, desde la jerarquía de la gerencia hasta la parte que es el personal de la CEO, todos intentamos inculcarnos el respeto de que seamos agradables con los clientes, ya que ellos vienen a pasar más allá de un día de trabajo que pueda poder hacer. También días agradables de disfrute, de tener una buena atención, ya que eso es lo que predomina al hotel. Tener la calidad, tanto desde comida, buen hospedaje y también, por supuesto, nosotros ayudarlos para que se sientan a gusto. Claro que sí. Entonces, el desayuno es la expertise que tienes durante el día. Correcto. Ya para a las 12 o una de la tarde, comenzamos con otro protocolo que vendría siendo el tema del almuerzo. ¡Ah, ya! Este, tantas personas como individuales o que no sean huéspedes, también pueden venir a acceder a lo que es el restaurante a partir de la una de la tarde. Y son tan bonitos los platos, Alfeo, como que tienen hasta un toque de arte. Todo lo que está en la carta siempre viene con alguna cosita ahí, un detalle. Es que en la cocina hay chefs que marcan la diferencia. Ok, está muy bien esa pregunta, ya que nuestro chef es el Chef Carlos. Él tiene una gran experiencia en el tema de comida. Yo siempre pensé que era una mujer, porque de repente era una rosita. También tenemos una chef que es mujer, pero realmente quien predomina o la directriz de la cocina es el caballero. Ostras, que una vez me llegó con una abejita de chocolate y parecía una abeja de verdad. Así, pero una línea, era precioso. Está como, me tengo que comer eso porque está tan bonito. Es que realmente la cocina se esfuerza para obtener platos de calidad. Sí. Más allá de sentir un buen busto, también la estética o cómo se puede ver, la visualización del plato también es muy importante. Y tienen platos para niños también, porque yo sé, como adulta de repente en el almuerzo me he pedido hasta un pisco sour, una cerveza, un vino. Pero los niños más pequeños, ¿tienen platos para que la familia pueda elegir cada uno a través de sus gustos personales? Claro, tanto en el desayuno, como en el desayuno también tenemos gran variedad para los nenes. Tenemos lechecita caliente, leche achocolatada, cereal, waffles, para que ellos también puedan disfrutar. Eso también me gusta a mí. También podemos ofrecerle cosas saladas o comiditas saladas para que se puedan alimentar. Igual, Manite, como lo había mencionado, tenemos frutas y todo eso hace que los niños puedan tener un gran desayuno, que es algo importante. Y como vienen de diferentes lugares, de repente en algunas culturas el desayuno es como lo más contundente. Y otras culturas donde el desayuno es prácticamente el jugo, el café, entonces pueden ahí diferir. Y a algunos muchos les gusta el brunch, como comer bien fuerte durante la mañana y ya durante el día van bajando. Eso es correcto, por eso es que en el hotel, en el desayuno intentamos tener gran variedad de productos. Para que efectivamente la persona que quiera comer bastante pueda disfrutar de gran variedad. Pueda hacerlo. A partir de lo que es el almuerzo y la cena, también los reyes de la casa, como lo dice la carta, también tienen platos para ellos. ¿Los reyes y la reina, pues? También, claro. Primero, tenemos pasta de boloñesa, Alfredo para los nenes, tenemos nubes con papas fritas, hamburguesas con puré de papas. ¡Qué hambre me está dando hasta mañana! Sencillamente el hotel ofrece gran variedad para todos, tanto para personas adultas, jóvenes, parejas, grupos, niños. De verdad una gran variedad en temas de comida y por supuesto para los niños le damos una gran atención que ellos predominan también acá. Pero claro que sí. Bueno, en febrero, el mes del amor y la amistad, marca también un hito y una invitación a todos los que nos están viendo esta mañana a que venga el hotel, no solamente para las personas que se hospedan, sino las personas que necesitan hacer algo acá. La persona que quiera venir es totalmente bienvenido. En esta fecha que es tan importante, en el Día del Amor y la Amistad, el hotel realiza un evento súper estupendo, grandioso, en el cual todas las personas pueden participar. Tenemos una noche de gala bien linda para que puedan tener una cena romántica a las personas a través de reservas. De verdad que le damos una gran atención. Y también si en algún futuro podemos realizar alguna sugerencia sobre algún montaje específico, también lo hacemos. Es decir, un aniversario de boda, un aniversario de cumpleaños. Nosotros como garzones le armamos la mesa acorde para esa celebración para que se puedan sentir más a gusto. Aparte del Día del Amor, todos los días más podemos seguir haciendo ese estilo. Solo haciendo reservas. Sí, totalmente. Nosotros nos acomodamos a la solicitud que ellos quieran. Si es una fiesta hawaiana, si es una fiesta importante, si es una fiesta de boda. ¡Excelente! Un compromiso también. O de amigas nomás que se quieran contar. También colocamos, totalmente. Vendemos, como les digo, el hotel ofrece mucha variedad. Y hartos lugares también. Porque nosotros aquí estamos en los sillones que son súper cómodos. Muy, también como familiar. Pero también hay estilo bar, está el bar Rari, está el bar acá adentro. Pero entonces, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, pueden acercarse al hotel. No, me parece fantástico el feo. Yo creo que la gente esta mañana ha quedado ahí con el bichito. Si todavía no conoce el hotel, debe venir para acá. Reservar cualquiera de sus actividades familiares o con amigos para disfrutar de todo lo que tiene el hotel. Sí, es verdad. Invito a toda la población, tanto de acá de Linares como de otra región, a que vengan por acá. Y no se limiten a disfrutar de una buena comida, una gran atención. Unos precios que están totalmente acorde al mercado, entre otros lugares. De verdad que sería algo bien agradable de que todas las personas puedan venir a disfrutar esta experiencia. Más allá de que estén reservados o no, tanto de huésped acá. Muy bien, el feo. Te damos las gracias de que hayas tomado un momento esta mañana para venir a conversar con nosotros. Como tienen hartas actividades acá en el hotel, hartos eventos. Yo te quiero invitar a ti y a toda la gente que nos está viendo a que veamos una nota de la lucha libre. Porque sí, tenemos un evento allá en la arena en Multicom. Pasemos a revisarlo. Prepárense para la emocionante segunda noche de NSF Lucha Libre en Linares. Luego de una jornada anterior llena de acción y éxito, este evento promete superar todas las expectativas. Con combates aún más intensos, rivalidades encendidas y momentos memorables que dejarán a la audiencia llena de emociones. Recuerda, NSF Lucha Libre y Canal 30 Multicom te invitan para este 24 de febrero, desde las 21 horas, a una noche llena de emoción, adrenalina y lucha libre de clase mundial. Te esperamos en Manuel Rodríguez 712 en Linares. Prepárate para vivir la pasión en el cuadrilátero y ser testigo de la continuación de una jornada que hará historia. Definitivamente, la lucha libre ya llegó a Linares. No hay lucha libre porque siempre Multicom.